El remedio casero que nos traes el día de hoy, ¿para qué es? Para los riñones, las piedras renales. Para las piedras renales. Cuéntame algo, Celia, te dieron a ti, ¿sufriste de piedras renales? Yo sí, sufrí. ¿Qué sentiste cuando tuviste eso? Muchísimo dolor en el área renal. ¿En el área renal? O sea, pero para que la gente entienda, es que en la espalda, en la espalda. En la parte baja de la espalda. ¿Y tú sabes más o menos por qué te da ese dolor? Pienso que es por las piedras. Muy bien, acuérdense que las piedras son esas colecciones de calcio y oxalato, pero yo les quiero enseñar por qué da dolor. Fíjate aquí, Celia, imagínate que esta es la piedra, ¿no? Miren la piedra aquí bien. Y este tubito que tenemos aquí es la uretra, ¿verdad? Por donde pasa la orina. Imagínate entonces que tenemos una piedra ahí, y lo que sucede es que esa piedra se está moviendo. Miren cómo va entrando, miren cómo va entrando, miren cómo va raspando toda esa uretra. Eso va causando dolor. Miren qué difícil, lo voy a hacer aquí para que vean, qué difícil se me hace alar esta piedra para que logre salir. Mientras esto está sucediendo, a usted le está doliendo, 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 doliendo. Puede tener sangre en la orina, puede tener fiebre, puede tener náuseas, vómitos, hasta que llega ese momento en donde sale la piedra. Eso es como dar a luz, doctor. ¿Se acuerda de usted de eso? Sí. Oye, pero ¿verdad que, doctor, yo he escuchado gente que ha sufrido de esto y dicen que es peor que un embarazo que estar pariendo? Duele, duele muchísimo. Duele muchísimo. Te dolía mucho, reina. Horrible. Y bueno, pues ella trajo su remedio, ¿verdad? Vamos a ver, cuéntame, Celia, tu remedio casero, lo que tú piensas que es remedio santo, vamos a ver, yo seré el juez de eso. Exacto. Vamos a ver, cuéntame. A ver, ¿qué es el remedio? Ok, nosotros colocamos un huevo en un recipiente y lo llenamos de limón, el jugo de limón natural. ¿Y el huevo está cocido o crudo? No, el huevo está crudo. Ok, así. Lo dejamos reposar toda una noche hasta que la cáscara comienza a perderla el... Vamos a ver, oye, Celia, ¿y esto a qué sabe? ¿Y te lo tomas eso? No, sí, a la mañana siguiente en ayuna debe tomar. Carla, importante a todos los que nos están viendo que pueden votar, si ustedes creen que esto funciona o no, en despiertaamerica.com, diagonal, vota. Así que empiecen a votar y díganos si ustedes creen que funciona o no y mientras tanto, a ver que ustedes creen que funciona el remedio de Celia o no. ¿Remedio santo o no? A ver, ¿qué nos dicen? Pues no sé. ¿Pues si les sirvió? Sí. Ah, bueno, están ahí. Dos dicen que sí, uno dice que no. Opinen en nuestra... Mira, ya estamos viendo, a ver, ¿cómo vamos? El 93% dice que sí, Miselita, están contigo y el 2% bueno, ahí está fluctuando. Y esto, lo único que me preocupa, Celia, ¿a qué sabe? A... A nada. Lo probamos, lo probamos. Vamos a ver. Lo voy a probar. Arriba, abajo, al centro y adentro. Pero es puro limón con... Ay, Dios, doctor, no te lo tomes todo. Oye, no sabe mal. No sabe mal. La primera parte de un buen remedio casero. No sabe mal. PRUEBALO, DE VERDAD, PRUEBALO, NO, NO SABE MAL, ASÍ QUE VAMOS A INTERPRETAR AHORA, SE LE VAMOS A VER SI ENTIENDO, NO, NO SABE MAL, A VER SI FUNCIONA O NO, VAMOS A ANALIZARLO, EL LIMÓN PRIMERO, EL LIMÓN TIENE, ES ÁCIDO, OK, Y ENTONCES AL TENER ÁCIDO CÍTRICO, LO QUE HACE ES QUE DISMINUYE, DISMINUYE LA ACIDEZ, O SEA, AUMENTA LA ACIDEZ EN LA ORINA, DISMINUYE EL PH EN LA ORINA, Y ESO LO QUE HACE ES QUE VA DESTRUYENDO POQUITO A POCO, ESA Piedra, ASÍ QUE POR AHORA, ME GUSTA BASTANTE TU REMEDIO, PERO LO QUE ME PREOCUPA, ES EL HUEVO, EL HUEVO ESTÁ CUBIERTO, SABEN QUÉ, DE CALCIO, 93% ES CALCIO, LO QUE ESTÁ AFUERA DEL HUEVO, SE PARECE MUCHO A LO QUE TENEMOS NOSOTROS EN LOS DIENTES, EN LOS HUESOS, Y SI LAS PIEDRAS SE FORMAN DE CALCIO, ME PREOCUPA UN POCO ESO, AHORA, ACUÉRDENSE, NO ES SOLO DE CALCIO, TAMBIÉN ALGO QUE SE LLAMA OXALATO, VAMOS A IR UN POCO ACÁ, A ENSEÑARTE, ACÁ YO TENGO UN TELEVISOR MÁGICO, YA VISTÉ? TENGO UN TELEVISOR MÁGICO AQUÍ, CELIA, BUENO, VAMOS A VER POR QUÉ EL CALCIO A LO MEJOR FUNCIONA O NO FUNCIONA, VEAMOS, LO QUE SUCEDE, LO QUE SUCEDE, ES QUE REALMENTE, A VER SI NOS PONEN, NOSOTROS ESTAMOS ALIMENTANDONOS, ENTRA EL CALCIO AHÍ AMARILLO, Y TAMBIÉN ENTRA EN LA COMIDA ALGO QUE SE LLAMA OXALATO, ES OTRA SUBSTANCIA, Y ESO PASEMOS A VER QUÉ SUCEDE CUANDO LLEGA AL ESTÓMAGO, VERDAD, EL CALCIO LLEGA AL ESTÓMAGO, EL OXALATO LLEGA AL ESTÓMAGO, SI ESAS SUBSTANCIA LLEGAN ASÍ, UNA SOLITA, A LA ORINA, ENTONCES SE JUNTAN, Y AHÍ ES QUE SE FORMA EL CALCIO, VERDAD, LA PLACA DE OXALATO DEL CALCIO, PERO, LO QUE ESTAMOS LOGRANDO AQUÍ, CON EL HUEVO QUE TIENE CALCIO, ES QUE SE JUNTA EN EL INTESTINO, EL CALCIO Y EL OXALATO, Y QUE ESO NO LLEGA, QUE ESA COMBINACIÓN NO LLEGA A LA ORINA, Y SI NO LLEGA A LA ORINA, ENTONCES, PUES, NO SE PUEDE FORMAR LA PIEDRA. ASÍ QUE, VAMOS, ANTES DE NOSOTROS DAR EL VERDICTO, A VER, CERRAMOS LA ENCUESTA, MI DOCTOR. A VER, CÓMO QUEDAMOS, A VER SI ALCANZÓ A VER, AHÍ ESTÁ, 55% DICE QUE SÍ, EL 45% DICE QUE NO FUNCIONA. ESTAMOS BIEN DIVIDIDOS. A VER, DOCTOR, PERO DINOS, PUES A VER SI FUNCIONA O NO. CELIA, TU REMEDIO CASERO ES SANTO REMEDIO.